Desgraciadamente en el último periodo, es decir, lo que va del año 2020, 45 días, algo más, algo menos, hemos tenido ya 5 hechos de este tipo. Nos han robado distintos elementos, distintas cuestiones, nos han roto también algunas partes de las instalaciones, eléctrica y demás. No, no es la primera vez, por supuesto, hace mucho tiempo que venimos sufriendo esto. En algunas oportunidades se han descubierto, hemos logrado recuperar algunos elementos, digo, años anteriores, pero seguimos con esta situación. La impotencia o la necesidad de expresar o de decir algo que a nosotros nos genera está dada en que somos una institución que trabajamos todo en base al esfuerzo y al trabajo de los chiquitos que van al club, de los más adultos, de los jóvenes, y sobre todo en las familias, de los padres. Esto está ubicado en la avenida Cuarto Centenario aproximadamente en la intersección con la avenida Río Bamba. No es exclusivamente de nuestras instalaciones la situación de inseguridad. Entiendo que el cementerio parque que se encuentra al lado también tiene estos inconvenientes, de hecho, pasan por dentro del predio del cementerio. En esta oportunidad, ¿qué se robaron? En los últimos hechos hemos tenido alguna faltante de las motoguadañas para el corte y mantenimiento del pasto y de las canchas, y después elementos varios como las garrafas, los elementos para la cocina de los chicos, pero además lo que ya se torna curioso y llama la atención, nos han robado los reflectores que estaban colocados en postes de más de 10 metros de altura. Seguiremos trabajando, porque nosotros a los chicos que contenemos en el club tenemos que seguir tratando de que estén de la mejor manera y la forma más segura que se pueda y las medidas de seguridad que podamos implementar las vamos a implementar. Lo que pasa es que muchas de ellas son costosas, dinerariamente, y plata es lo que no tenemos.